Nos encontramos con Leonardo Giraldo Ducuara, él es licenciado en Educación Física y Deportes y él es entrenador personal. Bienvenido a Leva Caja de Pandora. Muchas gracias Andrea por la invitación, es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Bueno Leo, quiero que nos hable un poquito acerca de LGD, ¿de dónde nace esta idea de empresa? LGD son mis iniciales, Leonardo Giraldo Ducuara, la iniciativa nace el año pasado, yo siempre me desenvolví como entrenador, pero a raíz digamos del pedido, de que la gente me iba conociendo, se motivó para que yo lo siguiera entrenando. No tenía ya la disponibilidad horaria y conformé ya como un staff de entrenadores, donde invité varios compañeros licenciados que tienen diferentes fuertes, digamos como para complementar así esta labor. Y eso es LGD, LGD es un staff de entrenadores todos licenciados en Educación Física y Deporte, con diferentes digamos especialidades, que nos dedicamos a la preparación física, fuera de las instalaciones de un gimnasio en casas, parques, salones sociales, nos vamos a trotar por las calles, eso es. Bueno, hablando de eso, ¿qué tipo de perfiles podemos encontrar dentro de LGD? Dentro de LGD, empezando por mi perfil, es más como de la parte de entrenamiento funcional, estuve tres años en la parte de rehabilitación física, ahorita estoy incorporando todo lo que es la parte de rehabilitación física con la parte de fitness, entonces vamos de la mano, encontramos perfiles de artes marciales, de atletismo, de pilates, actividad física en adulto mayor, entrenamiento cardiovascular, ese tipo de perfiles se pueden encontrar en LGD. Nos encontramos con Sebastián, Karen y Michael, ellos hacen parte del staff. Sebastián, queremos que nos hable acerca de con qué se encontró en el mundo del entrenamiento deportivo al usted ser graduado de licenciatura en Educación Física y Deportes. Buenos días para todos, bueno, me encontré que hay una deficiencia hoy en día, de que las personas no están haciendo ejercicio, un grave problema de obesidad, diabetes, de bueno, muchas enfermedades, entonces pues el objetivo de nosotros como empresa es crearles un ambiente sano donde puedan realizarlo en sus hogares o aquí como pueden observar al aire libre y lo importante es que estén siempre en movimiento. Karen, ¿cómo llegaron a formar parte del staff de la empresa que formuleó? Bueno, al ser entrenadores y licenciados en Educación Física, lo que se buscaba era tener un staff de profesionales los cuales pudiéramos darle una calidad de servicio a los usuarios que fuera pertinente en cuanto a lo que ellos buscaban y lo que pudiéramos ofrecer. Bueno chicos, me gustaría que le dieran unas recomendaciones a las personas que quieren iniciar una vida sana, una vida saludable dedicada al deporte o al entrenamiento físico. Bueno, pues primordialmente que nunca es tarde, sí, nunca es tarde para empezar, la vida del deporte es dura, pero poco a poco se va alcanzando los objetivos, una buena alimentación, una dieta sana, verduras, bueno, no sé, hay infinidad de dietas y alimentación y lo más importante es empezar a entrenar de una vez. Bueno, como entrenador, Michael, ¿qué visión tiene usted acerca del entrenamiento personalizado? Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, la visión mía, el entrenamiento personalizado, más que ir a la casa de un usuario, de un alumno, es también brindarles esa oportunidad de que lleguen una vida más sana, de que su estado físico y su salud mantengan saludables. También no solo estamos en el ámbito de la actividad física, sino que también les controlamos una dieta balanceada, les decimos qué son los alimentos más recomendables para ellos y para que de esta forma puedan evitar enfermedades ya a nivel del organismo, del corazón o pulmonares. ¡Gracias! ¡Gracias!